Por ahora, por ahora, no diremos, por razones obvias, los protagonistas de este audio. Lo que sí debo decir es que uno de quienes están hablando es un general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y no es cualquier loco. Y no es cualquier loco. ¿Tenemos listo el audio? Adelante. ¿Doctor? ¿Soldado? Mira, qué noticia tan buena. ¿Oíste? ¿Cuál? Los muchachos no aceptan al tipo, bajo ninguna circunstancia. ¿No tomamos un café? No, 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 no porque estoy, voy a ir a un evento, bueno, voy a tratar de ver por dónde llego porque voy a un lugar. No tengo, no tengo oportunidad, pero no, pero si, bueno, voy a hacer. Nos vemos hoy, un rastico y nos ponemos al día. Bueno, ok, ok, pero te voy a explicar algo. No va a haber ninguna posibilidad de movilización en Caracas. Ok. Ok, ok. Y tengo un olfato que yo creo que hoy van a saquear un gran centro comercial, pero no sé cuál es. Tú sabes que esta es una cosa totalmente atípica, ¿no? Pero entonces, ¿entonces qué decir? Lo que van a hacer es paralizar el este de Caracas, ¿no? Solamente, solamente. Y eso lo están haciendo ellos mismos. Ellos mismos, o sea que esto es un autogol. Ah, y lo de los muchachos es definitivo. Sí, 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 sí. Es que ni, o sea, me imagino que alguien se lo propuso, pero no fue líder 2, ¿oíste? No, nada que ver. Eso vino por otra vía y dieron que ni se les ocurriera. Y el tipo, y el tipo sigue, sigue su tarea. Quiere ser presidente como el lugar, es más, de una manera abierta, él se ofreció a ser el presidente de la transición, ¿qué te parece? Pero de una manera abierta, a una manera abierta. O sea, no lo dijo en un medio de televisión, no, no, no. Se lo está diciendo a Raimundo y todo el mundo. Y el tema de la muchacha no lo aceptan. No, vale, bajo ningún concepto. Muy lejos de considerarlo, ¿sabes? Y al otro, que también tiene aspiración. No, precisamente, ese, que se diera, bueno, por eso es una alternativa, si la elección está en mayo. Pero no para quedarse ahí. ¿Conclusión que se van a decantar por uno de ellos que va a dirigir la transición? Sí, se producen unos temas de acontecimiento que ellos ya han evaluado como escenario. Yo le doy las garantías y después toqué queda. Y yo le agregaría una cosa que se convierte en un problema de Estado, que no veo porque no lo impulsan. Tiene que prohibir la circulación de las motocicletas. ¿No lo consideran? No, 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 no sé por qué parece que no es el momento o no se quieren enfrentar a esa situación. O sea, hay algo ahí que desconozco, no logro, o sea, sí, por supuesto que lo analizo y veo unas aristas, pero por alguna razón no lo mencionan. Bueno, entonces esto llegó para quedarse, ¿no? Así es. Todo va a ser relativamente corto, pero no sé qué puede pasar en el preámbulo de este tiempo. Y la otra situación es que ellos lo que están es evaluando en el caso extremo de que obliguen al presidente a renunciar el candidato de la oposición, que es el mismo que hablamos, ¿no? Ese está recasado de plano. Por cierto que hay el del Marte, ¿no? ¿Cómo no? El que va a salir el Marte, ya sabes, ¿no? Se convocó para el Marte. Sí, pero... No te estoy hablando, porque el que está recasado de plano es el que ya sabemos, ¿no? Exacto, claro. Pero hay otro que está aprovechando, que tú sabes que están en el juego los dos, que eliminaste mutuamente, pero que ha propuesto salir el Marte. Pero mira, pero mira lo que dice uno y lo que dice el otro. No sé si te enteraste, pero mañana, este, Eduardo López dice que va a dar la cara, que se va a entregar, que me acusa. Eso porque saben dónde está y ahora lo están cuidando, ¿oíste? Y en el momento que salga lo van a llevar. ¿Y de dónde quiere que te llevo la cola? Ah, con la fiscalía nosotros te llevamos, mira, no te va a pasar nada en el camino. No, ¿quién fue que no va a dar una marcha? No, 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 te vas a pegar la marcha, pero cuando te dejas a 10, eso de la... Porque... Hay que cuidarlo. Lo que lo... No, bueno, lo que lo quieren enterrar, lo quieren ver muerto como sea, porque eso sí, eso sí justifica otro proceso del cual no quiero ni siquiera evaluarle, ¿ok? Pero mira lo que pasa ahora. Ahora salió, salió el otro al ruedo diciendo algo que no... Ni me imagino, o sea, no pensé que podría ser... Es que lo hizo con una manipulación tal, que dice que en Twitter vas a encontrar uno que dice que él pide darle foco a las protestas. ¿Darle? Foco, foco, darle foco. Tú sabes que para mí, en mi ajedrez, ese sujeto es un peón, ¿ok? Pero no de ahorita, hace mucho tiempo. Pero lo que no entiendo es esa exactamente expresión que dice, que la destreza dice, pido darle foco a las protestas. ¿De qué estará hablando ese tipo, chico? Y también pienso que no se puede quedar atrás porque el otro se lo va a comer, pero el otro está inhabilitado y la gente no lo mira, porque la misma ultraderecha sabe que es un loco carretera. Pero, ¿qué habrá planeado el loco carretera? ¿Por qué tendrá en mente la derecha utilizando al loco de carretera? El que está detrás. Sí, exactamente. Pero no es el recudiado por los muchachos. Ojo, oíste, porque ese grupito tampoco comunica con ese señor. Entonces no me imagino quién puede hacer. Yo tampoco. Y ayer en el programa de la cadena de Nicolás, Diosdado dijo cuatro cositas, ¿no? Pero siempre a mi lado a la derecha. O sea, Diosdado. Ahora te digo algo, que esta derecha no se equivoque porque esto se puede convertir en un candelero. Que no va a durar mucho porque la derecha no tiene poder de fuego, salvo que cuenten con elementos. Eso sí, tienen la plata pareja. Tienen un fondo de 120.000 millones de bolívares que lo reunieron a la velocidad del rayo. Eso es bastante. Para pagarle a sicarios motorizados y armarlo es mucho dinero porque se pagan 3.000 bolívares diarios, ¿no? 3.000 bolívares se pagan y la recluta va por 300 y pico. Ahora, eso está focalizado en Caracas, ¿qué te parece? Qué cosa tan atípica, ¿no? O sea, levantas un proceso de propuestas, pero las manifestaciones de calle están en Caracas. En el interior no hay nada. En Margarita cerraron una calle, pero la gente hoy está trabajando. En Barquisimeto, este salcón tiene eso más o menos controlado porque allá la gente es un chipluma. Yo no sé exactamente cómo es que los barquisimentanos interpretan esa expresión. En Puerto Ordaz sí hay algo preparado, pero las cadenas comerciales detienen a los saqueos. O sea, dicen que eso daría espacio a que saquearan los centros comerciales. En Aragua, tú no ves manifestaciones en Aragua. En Valencia, una que otra, pero sin mucho esfuerzo porque el valenciano del este no le interesa nada a los patas en el suelo que están en la zona marginal. ¿Maracaibo? Es que soltaron la recorrida de la policía y desde que la gente no se atreve. ¿Táchira y Mérida? Mérida está ahorita acuartelada, ¿saben? Estado de Cicipea. Mérida está bajo recorrida militar por todas las principales avenidas. No sé si hoy iban a reanudar. No estoy seguro porque no me he informado. En Táchira están haciendo el mismo operativo de Mérida. Tienen los contingentes en recorrida. O sea, patrullas de calle. ¿Seguimos en conversación? Sí, ok, se llamo. Chao, bueno. Salud.